El Meta Nacional Claudio Bravo finalizó en el segundo lugar de la disputa por el Profeo Zamora en su temporada 2015-2016, calardón que se le entrega al mejor guardameta de la Liga Española. De esta forma, el capitán de la Roja no consiguió revalidar el trofeo ganado en el campeonato anterior.